Saben que la investigación de este caso aún no termina. Si ayer después del temblor que afectó la zona central intentó comunicarse con algún teléfono móvil, sabe de lo que estamos hablando. El sismo de 5,7 grados Richter provocó un colapso de los celulares. Mientras las empresas dicen que la saturación es normal en estas situaciones, bueno, algunos expertos aseguran que lo más grave fue la caída del sistema de mensajería instantánea. El informe es de Daniel Silva. Fue una reacción casi inmediata. Luego de llevar al bebé a un lugar seguro, esta asesora del hogar trató de llamar a sus padres desde un teléfono móvil. No una, al menos tres veces sin éxito. Un temblor de 5,7 grados Richter, un remesón que en menos de un minuto colapsó las redes de telefonía celular. Traté de llamar a mi hija y a mi hijo al trabajo. ¿Qué le había sucedido? ¿Qué pasó? No, 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 no comuniqué con ellos. Y no me pude comunicar. Las líneas estaban cortadas. Incluso del teléfono de la oficina al teléfono fijo tampoco pude. O sea, ni celular ni fijo. Ni celular ni fijo. Sí, llamé a la casa y comuniqué, sí, por suerte. Claro que después se cortó, pero son cosas que pasan. Sí llamé, pero no, sin ninguna posibilidad. ¿Qué le parece que cada vez que hay un temblor o un terremoto se caigan todas las compañías? Bueno, deberían caerse para gobernar, digamos. Lo que comenzó como un temblor se convirtió en un verdadero terremoto para el sistema de telecomunicaciones, que se saturó con miles de llamadas simultáneas. Un problema sin solución, aseguran en la industria, que ha tenido varias réplicas desde el terremoto de 2010. La autoridad aconseja utilizar mensajes de texto para enfrentar emergencias, un sistema más eficiente y cuyo soporte se ha triplicado en el último año. Para que se haga una idea, una llamada de voz de un minuto ocupa el mismo espacio en la red que 100 mensajes de texto. Un sistema de comunicación que operó con normalidad, según explicó la industria, mediante un comunicado, ya que ninguno de los operadores, Intel, Modestar y Claro, quisieron entregar una versión en cámara. Sin embargo, la opinión de la industria distó con lo vivido por los usuarios. No pude hasta la tarde, si todavía no se va un mensaje, ¿qué mandé después? Pues me dijeron que mandara mensaje y todavía el mensaje lo tengo en el buzón. Es una vergüenza, es una vergüenza porque para el 27 de febrero pasó lo mismo. Entonces si uno está pagando plantas, pagando una cobertura, tienen que darte una cobertura al 100%. El ingeniero civil Oscar Cabello sufrió el mismo problema. Después del temblor, no logró enviar un mensaje de texto. Las compañías en Chile cometen un error y es que invierten muchísimo en marketing y poco en ingeniería. Yo creo que aquí a la autoridad, a Subtel, le ha faltado mano dura. Los sistemas de telecomunicación en general se diseñan para condiciones normales de operación. Entonces nosotros no podemos hablar que en situaciones de emergencia o de casos críticos, donde claramente hay pics de tráfico, el sistema va a poder soportarlo. Y eso pasa acá y pasa en cualquier país donde las redes celulares existen. Lo que sí funcionó sin problemas fue el internet móvil. De los 23 millones de teléfonos celulares, un 30% son inteligentes. Herramientas como WhatsApp, Viver y Facebook permitieron subsanar, en parte, la falta de comunicación. Por varias horas. Vamos a tener la calma. Tres jóvenes fueron formalizados por diferentes hechos de violencia ocurridos ayer durante los disturbios posteriores a la marcha de los estudiantes.